Estuve reunido a las 9 de la mañana, antes de irme a Huincar Renancó, recién vengo de Huincar Renancó yo, a las 9 de la mañana me junté con la Secretaría de Obras y Servicios y el inspector, digamos, la persona que está a cargo, el ingeniero a cargo de la obra de gas, firmé ya el acta correspondiente, hoy llega el inspector de COGAS, de COGAS, ya estaba acá, bueno, y ya eso está en condiciones, ya está el ok, para que mañana impresen los trabajos correspondientes al tendido de red de gas natural, así que bueno, es un paso importante que vamos avanzando en ese sentido, decíamos que en el mes de junio empezaba, gracias a Dios, estamos cumpliendo con eso. ¿Reunión con frentistas habrá futuro? Sí, siempre, esto es así. Digo por el tema gas. Por el tema gas, a ver, por lo que se va a tener, los trabajos que se van a realizar ahora, nosotros tenemos una característica que hay muchos pozos ciegos en las veredas, entonces tenemos que hablar, se tiene que producir el desagote para que pasen los caños, bueno, entonces con el vecino va a ser unir de vuelta permanente. Y la semana próxima estaríamos avanzando ya para ir avanzando siempre, ir a más, digamos, empezamos con este trabajo y ya estamos pronosticando y viendo de qué manera empezamos a desarrollar la etapa que viene. Y eso va a generar múltiples reuniones, reuniones que tienen que ver con el trabajo, reuniones que tienen que ver con una ampliación a futuro de la zona que se va a realizar ahora. Entonces, bueno, como recién dije, la próxima semana estarán las reuniones con todos los frentistas.